Creo que me volví la única testigo de un pequeño misterio. ¿Opa? Sí. Estamos escuchando Buenos Días, Brenke Lauke. Escúcheme, estoy buscando una amiga que está con la precipitación de plantas, flores... Se está poniendo rara la cosa. Sí. Me he encontrado una correspondencia oculta dentro de libros. Eran cartas un poco subidas de tono. Juntos nos obsesionamos. Tengo que haber visto un fantasma. Una de esas mujeres muertas que se quedan rondando los campos. ¿No leíste la noticia de una aparición en la laguna que hubo hace un tiempo? Bueno, al menos ya sabía que no me estaba volviendo loca ni me estaba imaginando cosas. Misterioso, ¿no? Tú, no. Bueno, fui a escuchar a mi acá. Succha de en들 chucharada... здоровo. —— pena la vida. ¡Apá. despertarla. Lavita. Escolta.